La importancia de cuidar el Pucha es poder tener un recurso vital, rico y maravilloso en Bogotá, que nos brinda la posibilidad de seguir teniendo agua y seguir creyendo que el medio ambiente es lo mejor que usted puede tener. El trabajo del río Pucha netamente ha sido comunitario y se puede decir que ha una briscausa, porque comencé sacándole una bolsa de basura y pues ahora ha pasado de ser a sacarle una bolsa de basura a sacarle más o menos 3.5 toneladas en dos años, junto con los pelados de los colegios, las personas que viven al lado de la ribera del río Pucha, en la localidad de San Cristóbal, y pues todas estas personas que se han pegado al parche y pues sin apoyo de nadie, porque esto se ha hecho como quien dice otra vez vuelvo y lo digo, a pura berraquera, la berraquera de querer que el espacio sea limpio, de querer que el río sea bonito, de querer volver a nadar en el Pucha, de comer fruta del Pucha y pues por qué no, volver a pescar en el Pucha. El río Pucha nace en la Reserva del Delirio, ubicado en el páramo de Cruz Verde, nace porque se nutre de dos quebradas que son la osa y la opata, y pues nace siendo cristalino, pura idea afana de la aguita, se podría decir. Bueno, pasa por los primeros cinco barrios que son la Cecilia, Gran Colombia, Aguas Claras, Monte Carlo, y llega a San Cristóbal en su esencia, y pues ya vamos a ver a la altura de la carrera tercera en el canal San Blas cómo lo comienzan a destruir, con una gran descarga de residuos, convertimientos, residuos sólidos, residuos líquidos que se tiran el agua clara, y lo vuelven directamente en agua cochina, eso pasa, pero ya ahí para abajo lo que pasa es que todo el mundo, como ya la ve negra, todo el mundo la contamina, al medio ambiente no hay que salvarlo, al planeta no hay que salvarlo, al río no hay que salvarlo, al río hay que dejarle de botar cochinadas, porquerías, y el río ya se limpia solo, es lo único que tenemos que hacer, comprometernos a no contaminarlo más, eso es lo único que hay que hacer, y todo lo que es el ecosistema del río vuelve a ser puro, y responsabilidad no es netamente de las instituciones, aquí la responsabilidad de todo es netamente de nosotros como habitantes del territorio, porque si dejamos que las instituciones sigan manejando nuestra vida y nuestro entorno, ¿a dónde iremos a parar si todos estos años no han podido hacer nada? Nosotros como comunidad lo único que queremos hacer es empezar a entrar al territorio, trabajar en el territorio y que a través del tiempo nos podamos integrar con la institución y trabajar como un solo ente, porque la culpa no es de ellos ni de nosotros, aquí toda la culpa es colectiva, ¿para qué? Pues para que hagamos un buen trabajo de manejo del río y empecemos realmente a trabajar por el río, y el río netamente nos dará la oportunidad de disfrutarlo de otra manera.